Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, bienvenidos. Hoy estamos aquí con otra entrevista y esta vez estamos con Monserrat Brugge. ¿Cómo estás Monserrat? Hola Dani, bien, gracias por invitarme, contenta de estar ahí contigo, con ustedes. No, gracias a ti por aceptar venir a mí, bueno, aquí, a este canal. Solo así podemos viajar ahora, ¿no? Pues sí, ahora mismo es la única manera que tenemos para viajar, sí. ¿Cómo está tu familia? Bueno, bastante bien, gracias a Dios, todos estamos bien. Mis padres están en España, son mayores, así que como que esa era como nuestra mayor preocupación, digamos familiar, pero gracias a Dios están bien. Los del ayuntamiento les llevan comida, o sea, están súper bien atendidos y bien de salud. Y acá tenemos cuatro hermanas, así que mis hermanas viven acá, todas, una en la sierra, pero las otras dos acá en Lima. Y todas bien, todas bien. Y yo aquí con mi hija, vivimos las dos y tratando de llevar esa cuarentena de la mejor manera posible y con mucha calma. Has dicho que tus padres están aquí, ¿dónde están? Mis padres viven en Madrid. En Madrid. En Madrid. Así es. Ya sé muchos años. No, y lo curioso que ya te lo preguntaré más adelante, pero sobre el tema de tu descendencia ahora lo hablaremos. Pero bueno, una de las preguntas que siempre hago cuando hago entrevistas es que si eres feliz. También que es una pregunta que abarca bastante, ¿no? Realmente yo siento que la felicidad son momentos que uno vive. No sé si uno pueda mantener realmente ese estado de felicidad durante todos tus días, durante toda tu vida. Pero yo siento, en todo caso, me siento muy satisfecha con el camino que he tenido y con lo que me ha dado la vida. Con lo que he podido construir a lo largo de mi camino. Y ahora mismo, la verdad, a pesar de las circunstancias que todos estamos viviendo, me siento muy afortunada. Y de verdad me siento muy afortunada. Me siento en paz, que creo que es lo más cercano a la felicidad. Y muy agradecida. O sea, que si te contesta de alguna manera eso, creo que sí, soy bastante feliz. Sí, sí, sí. Me contesta a perfección. Siempre busco a ver cómo me responden a esta pregunta. Y ya te digo, es una de las respuestas que quiero oír siempre. Claro. En realidad, no es que uno no tenga momentos de bajones, de preocupaciones, de conflictos. La cosa es saber cómo manejarlos. Cómo uno, qué actitud uno tiene frente a eso para realmente qué es lo que quieres en tu vida. Vivir bien, contenta, tranquila, feliz. Y saltear las piedras del camino. O quedarte ahí en la tristeza y en la depresión que también puede llevarte a hoyos muy profundos. Sí, sí. En ese caso, sí. En esas cosas es complicada de la vez. Y a veces, bueno, lo que siempre decimos, una montaña rusa. Hoy muy feliz, mañana te quieres morir. Sí, y es como realmente es un océano, ¿no? Nunca vas a dar calma. Has sido actriz, has trabajado en televisión, en teatro y en cine. ¿Dónde te encuentras más cómoda? Eso es relativo, porque tiene que ver también mucho con el personaje, con todo. Y en realidad, mira, yo tengo 35 años en la carrera y te puedo decir que lo que más he hecho o más experiencia tengo es en teatro. Me considero una actriz de teatro más allá de la tele, ¿no? En la tele no he tenido tantas oportunidades. Recién estaba haciendo justamente ahora una novela cuando he venido a la cuarentena. Y bueno, no es que no haya hecho tele, sí, pero me considero más actriz de teatro. Entonces, creo que como que eso, nado mejor en los procesos teatrales, es porque me gustan mucho los procesos. Y a veces, me encanta la tele, depende del personaje que te den, pero los procesos son mucho más rápidos, ¿no? Y en el teatro sí tienes muchísimos, muchísimos meses para realmente investigar, probar, equivocarte, no sé, me gusta mucho eso del teatro. Del cine no he tenido muchas películas, la verdad. Habría hecho un par, o tres o cuatro personajes pequeños y me parece fascinante. O sea, a mí me encanta la actuación. Entonces, realmente, que me dejes escoger, me es difícil. Pero, digamos que nado con más confianza en los procesos teatrales. Sí, porque si no me equivoco, estuvisteis más de diez años haciendo pataclón en teatro. Bueno, no sé si fueron diez años, pero sí fueron varios años en teatro antes de entrar a la tele, ¿no? Y eso que en la tele, yo solamente estuve nueve meses, en realidad, porque tuve mi crisis existencial y me salí. No estuve tanto, no estuve en la segunda temporada, por ejemplo, de Pataclón, ¿no? Y el proceso con Pataclón en el teatro también para mí fue no tan simple, digamos. Porque yo ya venía, yo desde el 85, ya venía trabajando como actriz. Y esto era otra cosa, ¿no? El clown es totalmente diferente. Entonces, me costó mucho, ¿no? Entrar en ese proceso también. Pero bueno, al final nos divertimos un montón también, ¿no? Sí, sí. Se os veía en las grabaciones, se os veía que os lo pasáis muy bien. Y me imagino que el teatro más de lo mismo. Bueno, has dicho que tuviste una crisis en todo este tema de Pataclón. ¿Se puede decir el motivo? Mira, no sé, tal vez como fue un boom inesperado, de pronto una fama inesperada, ¿no? Y que para mí fue un poco difícil que el personaje abarcara prácticamente toda mi vida. Entonces, entré en la crisis de que ya no iba a ser ningún otro personaje más que este personaje. O hasta la crisis de que me sentía Mickey Mouse, ¿no? Apenas salía al escenario, la gente aplaudía o hacía cosas. Y yo decía, pues si no he hecho nada. O sea, me sentía falsa. O sea, ¿qué estoy vendiendo? Ni siquiera he hablado y ya me... Entonces, tenía ese conflicto con la imagen. Y con no poder salir a la calle sin que me evitaran este... Horrible hoy. Lo que pasa es que yo tenía una frase que era horrible hoy. Y que se volvió bastante famosa. Entonces, salía y encima todo el mundo me gritaba horrible hoy. Entonces, toda esa energía, ¿no? Y yo dije, ah, mis conflictos. Que me entró este conflicto de no querer ser nadie. De que nadie me conociera. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la monche adulta? ¿Quién soy yo? ¿No? Entonces, entré en este trompo. Y decidí dejar Pataclán. Y irme un par de años fuera del Perú, ¿no? En busca de mi adulto, de reconciliarme conmigo, no sé. Estigo misma, sí. Bueno, el tema Pataclán, te acabaré de sacar una cosilla más adelante. Pero quiero hablar de tus inicios. Empezaste con Carmín. Que también empezó ahí Joana San Miguel. Sí. Y mi pregunta es, ¿quién te impulsó a decir, este es tu camino? Mira, yo, la verdad, este es un bichito que yo he tenido desde chiquitita. O sea, siempre me ha gustado mucho actuarle a mis papás. Mi papá tenía una camarita que siempre grababa todo. Y entonces, apenas mi papá yo veía con la camarita, yo ya estaba, pero, haciendo de todo. Entonces, creo que era un bichito que yo ya tenía. O sea, una pasión ahí que nació desde muy pequeña. Y cuando, y en el colegio, obviamente, tuve la oportunidad de que hayan clases de teatro. Y entonces, en el colegio, yo era como parte del staff de teatro del colegio. Y al salir, de hecho, quise estudiar actuación, pero mis papás me dijeron, no, tienes que estudiar alguna otra cosa, si no te vas a morir de hambre. Ahora nos morimos de hambre en cualquier carrera, ¿no? Pero bueno, en esa época, o en cualquier carrera también puedes triunfar. Ya no depende de la carrera. Pero bueno, en esas épocas, estoy hablando del 83, de repente tú ni habías nacido. ¿Quieres saber mi edad? Mira, te lo voy a decir para que más o menos lo sepa. A ver, te adivino yo, digo. A ver si adivinas. Máximo, 31. Hostia, me acabas de matar. Tienes 27, algo así, ¿verdad? Cuando empezó Pata Clava en televisión, yo nací. Ah, sí, el 91. No, 97. Tengo 22, voy a hacer 23. Dios mío, te eché 10 años más, pero porque... No, no, no te preocupes, no eres la única. Todo mi canal me dice que tengo 35 mínimos, así que no te preocupes en eso. No, no pasa nada, estoy más que acostumbrado ya. No te preocupes. Ay, sorry, sorry, sorry. No, 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 tranquila. Bueno, cuando yo empecé, Carmin, yo tenía 18 años, entonces era bastante joven. Yo estudiaba, como te decía, no me dejaron estudiar actuación, así que yo me metí a estudiar administración de hoteles. Y en el lugar donde yo estudiaba, a unas dos cuadras, estaba esta casa donde grababan la novela. Entonces, iban a buscar a chicas para que salgan de figurantes, creo que le dicen en España, de figurantes. Y nos íbamos varias de la clase, y para perder clases. Y a mí, o sea, me pareció fascinante poder entrar y ver realmente ese mundo que me gustaba, ¿no? Ahora, fui figurante unas cuantas veces, y por supuesto cada vez que decían, ya, son los malos. Ah, yo me ponía, o sea, actuaba todo lo que podía, hasta que, bueno, un día, no sé, me vieron y me dijeron, te gustaría tener un personaje. Y a partir de ahí, estuve un año en Carmín, me empezaron a ofrecer un personaje, a crear un personaje. Y fue como el destino, ¿no? Esas cosas que uno quiere tanto y realmente haces que lleguen, ¿no? Y ya terminando, Carmín, yo me metí a una escuela, a estudiar, obviamente, porque dije, no, eso es lo que yo quiero hacer. A mi papá les dije, lo siento, yo no necesito que, yo me voy a pagar mi carrera, yo la hago. Y así fue. Sí, totalmente, luchaste por tus sueños y fuiste para allí. Así es, creo que así es, en realidad debemos de luchar por nuestros sueños, que siempre habrá una manera de salir adelante, ¿no? Pero es lo único que nos puede hacer felices también, ¿no? Claro, totalmente cierto. Sí, y de ahí empecé, bueno, estudié, aprobó unos años en una escuela y a partir de ahí me empezaron a llamar. He tenido mucha suerte de trabajar realmente para mí con los mejores directores, los mejores compañeros. La verdad que no me puedo quejar de mí, de las obritas que me han ido saliendo y de todo, sí. Es bueno. Como hemos tocado también en la parte de cine, una de las películas que has hecho es Bala Perdida. Me han dicho, porque no la he visto aún, pero estoy en el proceso de ver varias películas, pero me han dicho que es bastante diferente a lo que hacías cuando estabas en Bataclaón, para no decir pasar de un extremo al otro. Mira, yo me fui, cuando salí de Bataclaón, yo me fui dos años y cuando regresé me ofrecieron este papel y yo dije, es la oportunidad para sacarme la bebita de encima, porque realmente, o sea, era una mujer, creo que era una italiana y además era, o sea, pertenecía a un círculo con un chamán cusqueño que atrapaba turistas para sacarle los órganos. Entonces era una mujer así con el pelo negro, digo, azul. Me puse piercings, tatuajes. En realidad fue un cambio total. Es una experiencia alucinante, alucinante. Del cambio, ¿no? De venir a ser la bebita dulce y que todo el mundo, ¿no? Que diga en este personaje bastante, de un mundo bastante negro, oscuro, ¿no? Sí. ¿Y eso lo viste como un foco para salir de Monchi? La verdad es que sí. O sea, bueno, ya, como te digo, tenía un par de años que me había ido, pero fue un foco para entrar y decir, voy a empezar a hacer otras cosas. Y que te digan, y enseñar a decir, no solamente hago de bebé, sino también sé hacer otras cosas. Sí, lo que pasa es que la televisión lo que tienen de maravilloso es que es absolutamente masiva, pero la mayoría de la gente del Perú no me conocía por lo que hacía en el teatro o lo que venía haciendo en el teatro desde, no sé, 15 años antes. Solamente era la bebita y eso era lo que yo quería romper, ¿no? Uno de los cambios que también he visto que hiciste en tu vida es que dejaste Lima para irte a Cusco. ¿Por qué hiciste eso? ¿Hay algo espiritual ahí que me ha dicho un pajarito que te gusta este tema? Sí. Bueno, mira, lo espiritual fue mucho antes, en realidad, de Cusco. Porque en esta búsqueda de encontrarme, en realidad, cuando me fui esos dos años, yo llegué a lugares en los cuales pude tener búsquedas más espirituales, ¿no? En Suiza, me fui cinco meses a la India, viví en monasterios budistas, en fin, traté de buscarme espiritualmente en otros lugares. Cuando en realidad uno tiene que buscarse espiritualmente dentro de uno, pero bueno, uno siempre trata de... A veces uno tiene ese error de decir, me voy y allá voy a ser feliz, y no, la felicidad está contigo donde te vayas, como también lo otro, ¿no? Pero bueno. Y lo de Cusco, yo toda mi vida he amado Cusco. Siempre he regresado a Cusco porque me gusta mucho, yo he sido muy mochilera, me gustaba mucho mochilear sola, subir montañas, meterme por caminos, por cosas nuevas, estar con la naturaleza, eso era para mí como encontrarme con Dios realmente, ¿no? Y ya tenía bastante tiempo también una búsqueda espiritual con las plantas medicinales, como la ayahuasca, el huachuma, el peyote, las cabañas de sudor. Y bueno, todo eso me llevó a que, bueno, conociera también al padre de mi hija, y lo conocí en Cusco. Y nos vinimos a vivir a Lima, pero él ya vivía en Cusco y me dijo, yo voy a regresar a ir a Cusco porque es el lugar donde yo quiero vivir. Entonces coincidió con que terminó Carita de Atún, que era un programa que hacíamos también con Goch, con ellos, y no tenía nada de teatro ni nada, entonces dije, es el momento, y nos fuimos a vivir a Cusco. Y de hecho fueron cuatro años, bueno, de mamá, que me dediqué bastante a mi hija, me dediqué también a cosas espirituales, rezos, ceremonias, y la conexión con la tierra, la conexión con la naturaleza. Sí, fue hermoso. Y creo que si alguna vez la gente de la ciudad tiene la oportunidad también de conectarse con la naturaleza, y más ahora en estos momentos, cuando salgamos, si podemos realmente conectarnos con la naturaleza, vamos a poder ayudar un poquito más al planeta, porque realmente creo que ahora es algo a lo cual hay que atender más profundamente. Y una cosa que hay que ver, que realmente el virus éramos nosotros para el planeta. Totalmente, imagínate, oye, en Lima el cielo es gris, y desde que estamos en Paredina el cielo está azul, o sea, es increíble, no se ve ni una estrella, y ahora se ven las estrellas, salvo el balcón, digo, no puedo creer, se ven las estrellas, o sea, realmente es increíble, ¿no? En tan poco tiempo, como la naturaleza está tan agradecida. Sí, sí, eso me he dado cuenta, y bueno, se ve aquí, por ejemplo en España, se ven que los animales se meten por los barrios, es decir... ¡Qué lindo! Que el aire es más puro, digámoslo así también, sí, eso... Y hablando de Cuzco, te digo que es una ciudad muy bonita, estado, es decir, antes de que sucediera todo esto, yo estaba en Perú. ¡Ah, no te creo! Un día antes de que cerraran la frontera, me volví, porque lo tenía por billete, lo tenía por billete, es decir, ya lo había comprado en octubre, y justo un día antes de que cerraran frontera, me volví para España, porque también justo cerraran la frontera de aquí, es decir... Mira, el destino ha querido, sí, una aventura y el destino ha querido que pueda conocer Perú, y te lo digo que Cuzco me ha parecido increíble, increíble. Sí, es mágico realmente, y tiene miles de lugares, no solamente los turísticos que ya están atestados de gente, sino muchos lugares bien vírgenes que también son hermosos, y sí, es muy bonito. Te digo que yo también tengo mis pasajes para Madrid, para junio, pero creo que ya no voy a poder ir. No, ya de ninguna manera, ojalá que pueda cambiarlos, pero sí, pues muchos hemos perdido, yo tenía mis pasajes para Madrid, y para irme a Kenia, porque me iba a África con mi hija, o sea, era como nuestro viaje del año, pero bueno, las cosas se van truncando, truncando. Hablamos de tu descendencia, ya no únicamente catalana, sino encima vasca, es decir, seguramente sabes lo que hay aquí en España con los catalanes, vascos y España en sí. Sí, porque me han dicho que tengo, pero la sangre, pero por eso que acá mis compañeros de teatro y mi director, mi maestro, siempre me dicen que soy una vikinga, porque tengo una sangre ahí como que en pugna, ¿no? ¿Cómo es topeño pasco? Inurritegui. Inurritegui, eso. Inurritegui, sí, por parte de mi madre, pero mi madre es peruana, o sea, yo creo que ha sido su bisabuelo, Es decir, ¿es tu padre el que fue a Perú? Sí, es mi padre el que vino, se vino de Barcelona, con toda la familia, bueno, creo que él vino solo a los 16 años, entonces tampoco es como que haya tenido mucha conexión después con España, por eso es que no hablo catalán, sin embargo siempre le decían a mi papá, háblame en catalán, enséñame catalán, pero es algo que tengo pendiente, porque me gusta un montón. Es bonito, es bonito. Sí, es muy bonito, es muy bonito. Pues me imaginaba que, bueno, como ya te dije, que me imaginaba que sí, que sabrías alguna cosilla, incluso de vasco, incluso también pensaba, porque pensaba que era tu madre, no tu bisabuelo. No, era mi bisabuelo, sí, no mi abuelo, bisabuelo, sí. Pues, me hace... Y eso que yo veía Merlí, veía todos como, y dices, no voy a poner subtítulos, a ver si entiendo o no entendía. Hombre, se entiende, si ahora yo te hablo catalán, ¿no entiendes? Bueno, puede ser, a ver, dime algo. Mira, te digo la siguiente pregunta, va. Venga. ¿A tú también te molestabas si te hablaban de Pataclown? ¿Lo has entendido? No, no me molestaba. Sí, sí, sí. No, 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 no es que, de verdad que no. Mira, yo he amado mi personaje, es más, hoy día me lo he puesto, he hecho un story para mi Instagram, que quería hacer un mensaje para los niños, y cada vez que puedo, hago, lo hago. O sea, yo no lo he enterrado, mi clavo. Entonces, no es que me moleste, no me molesta que hablen de Pataclown, para nada, al contrario, porque les tengo tanto cariño, además hemos sido un grupo muy, muy, no sé, son como hermanos ya para toda la vida, ¿no? A pesar de que no nos vemos, porque cada uno está en sus quiaceres y todo, pero no me molesta. O sea, creo que nunca me molestó, yo nunca me peleé con Pataclown, ni con el Clown, ni que, para nada. O sea, que entré en conflicto porque quería encontrarme conmigo, es muy diferente, pero al Clown siempre lo he querido mucho, la verdad. Y hablando de eso del conflicto interno que sacaste, es decir, ¿podemos decir que Pataclown, la fama que tuvo de repente, te superó? ¿Por eso dijiste hasta aquí? Sí, puede ser, sí, puede ser, porque supongo que fue un detonante para yo querer irme, ¿no? O querer ver otras cosas. Este, me superó en el sentido de que me hacía cuestionarme mucho mi carrera, porque yo no quería ser solo Clown. Para mí, yo entré en Pataclown como una experiencia de, bueno, vamos a este taller de cuatro meses, y se convirtió en muchos años y en mucho. Y entonces, el conflicto o la superada fue el querer volver a retomar mi carrera. Claro. Es decir, podríamos decir que, en este caso, viste como que Monchi te bloqueó y te estancó como artista. ¿Podríamos decirlo? No, en realidad, no fue así. Era mi temor, pero no fue así, porque, gracias a Dios, ya había tenido todo un trayecto teatral, y mis directores, mis maestros siguieron llamándome, y pude seguir haciendo teatro, ¿no? O sea, he seguido haciendo teatro hasta este año pasado, hasta finales de año, este año también. O sea, he podido seguir continuando con personajes hermosos, y de verdad, sí. Pues qué bueno. Y una de las cosas que sí, que yo siempre para hacer las entrevistas investigo, miro algunas entrevistas y tal, vi que decías en una que decías que Monchi no te gustaba al principio, o que te, digamos así, que te costaba mucho recrearte en ese personaje. ¿Eso es cierto? Es que yo salía adelante con mi nariz y me ponía a llorar, no sabía qué hacer, me moría de miedo, y después era muy agresiva. O sea, a mí me ponía con alguien y todo era pegar. O no sabía qué, no sabía cómo expresarme, de verdad, como clown. Era muy difícil porque yo venía siempre de mi texto, investigo, ¿no? Hago mi personaje, construyo. Entonces, estar tan descubierta, tan desnuda, porque para el clown tienes que desnudarte, era lo que me costaba, ¿no? Entonces yo terminaba los ensayos, me iba llorando, decía, no quiero volver más. Sin embargo, cuando lograbas también sobrepasar esas cosas, era realmente grandioso, ¿no? Pero creo que es una muy buena experiencia para todo actor, ¿no? Una de las preguntas que me muero de ganas por preguntarte es, ¿qué comías en Pataclown? ¿Te acuerdas de qué comías en Pataclown? Porque lo he visto, incluso he visto que comías tinte azul o no sé lo que era, pero, ¿qué era eso? Las papillas esas que te daban, ¿qué era? Yo creo que era puré y que le ponían colorante, seguramente, porque si lo comía tenía que... no me acuerdo. Mira, yo me acuerdo que si había papas fritas, eran papas fritas. Ahora, si tú dices que a mí me daban papillas, pueden haber sido esos herbers de bebé y le pueden haber echado una gotita azul, ¿no? Entonces salía así como, ¡pah! Es que en un capítulo tenías un plato azul, te lo estaban comiendo y te quedaba la boca azul. Y yo dije, ¿qué diantres es esto que le están dando a la pobre? Porque yo dije... No me acuerdo. Ay, mi memoria es súper... No me acuerdo. Cuando yo digo, debe haber sido algo que le han puesto el colorante y el colorante se te queda. Claro, por eso. ¿Y comestible tenía que ser? Porque es que si no... Sí, no, de todas maneras. Como los, este... ¿Cómo se llaman estos algodones de azúcar? Sí. ¿No? Que son rosados y ahora el lila. Le ponen color... Sí. ¿Cómo hacías la mod de Monchi? Bueno, la coloco, ¿no? Hasta ahora, este... Ya me sale un poquito más ronquita, pero todavía sale. Este... Pero... No sé, jugando coloco ahí arriba, arriba. ¿Pero no te dolía? Después de los ensayos y todo. ¿Este que tenías que hacer? Mira, sí, al principio sí. Pero yo hice un taller acá con una maestra que ella me ayudó a saber a dónde colocar realmente para no dañarme. Entonces... ¡Ah! Entonces ya sé que... Ya sé por dónde sacar el aire. Y no, no me raspa. Lo que sí ahora, como que si hablo mucho, me quedo sin aire porque no estoy un poco tan acostumbrada. Pero sí, no, no, este... No, no me... Gracias a Dios no me malogra ahora las cuerdas. Antes sí, porque también yo fumaba bastante en cigarrillo. Y creo que eso... Este, gracias a Dios, ya hace muchísimos años que no fumo. Pero eso creo que también influía. Así es que me... Se me iba la voz. Si a día de hoy volviera Pataclown y te ofrecieran el papel, ¿qué harías? ¿Volverías, no? Para hacer una peli o un remake o más capítulos, ¿qué harías? Volvería ciegamente si estamos todos... Todos. Es uno de las... Sí. Totalmente. Si estamos... Si somos todos, volvería feliz. Sí. Qué bueno. De todas maneras. Porque sería increíble. O sea, creo que sería... Este... De lo más divertido, con todo lo que hemos vivido después de todos estos años. Y... Sería un encuentro... Increíble. Pero bueno, no sé si... No creo que se dé. Pero la gran pregunta es... ¿Volverías como se estaba haciendo o adaptándola a los tiempos de ahora? Mira, la verdad, uno de los motivos principales por los cuales yo también me salí, que eso no sé si debo decirlo, pero era porque yo no me sentía muy bien en la manera en que trataba a mi niña. A mí siempre me han interesado mucho los niños, yo soy profesora de niños, soy profesora de niños, adolescentes, hace muchísimos años, y el maltrato que había en Tata Clown para mi bebé era impresionante. Creo que en esta época nos vendría, pero una crítica increíble de bullying por todos lados, entonces creo que tendríamos que tener mucho más tino en las formas, ¿no? Y yo me veía afectada, no sé por qué, porque de repente mi propia niña se vería afectada de tanto maltrato, ¿no? Y además con estos monstruos que son increíbles, eran mis compañeros, pero todo el día era... me hacían bullying. O sea, no hay ni una escena en que a Monchi no le hagan bullying. Entonces, eso, yo, cuando me fui les dije, pucha, creo que me voy porque yo soy demasiado light y esto me está afectando, y siento que no puedo más con esto. Entonces, eso también fue uno de los motivos, por eso que si regresara, yo sí creo que tendríamos que cambiar ciertas cosas, porque ahora hay mucho, mucho más, o sea, la gente está mucho más, no sé, como pendiente de que si hay un maltrato o no hay un maltrato, ¿no? Se fijan más en los detalles ahora mismo. Son otras épocas, ¿no? Antes era ja, 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 pero tampoco lo medíamos como lo que puede ser, ¿no? Y a veces yo me tomaba las cosas muy en serio. Yo nunca he sido muy ja, 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 yo me tomaba las cosas en serio. Entonces ya, no, pues, no, sí, eso. Y para acabar esta entrevista, ¿qué proyectos de futuro tienes cuando acabe todo esto o los que estás ejecutando ahora mismo? Sí, bueno, mira, yo estaba grabando una novela, Princesas, y... Ah, ¿estás grabando Princesas? Sí. Bueno, esto te lo digo, he estado en el rodaje de Princesas. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Con Sergio, Sergio Galeani. Ah, con Sergio, claro. Estuve, estuve con él porque he estado con los chabelos y demás, y un día grabé, cuando estaba allí, dije, vamos a grabar un día juntos, a ver qué haces como actor y demás, y me llevó al, bueno, al set de grabación y todo. Sí, estoy en Princesas, soy el hada madrina, el hada de Sencienta, y bueno, esto se ha visto ahorita truncado, esperamos retomarnos. Estaba muy poco para terminar realmente la novela, entonces esperemos que termine, y también yo dictaba clases de actuación, adultos, tenía dos grupos, de niños tenía uno, entonces empiezo, estoy justamente en este momento, en la etapa en la cual estoy como reinventándome para ver cómo empezar las clases virtuales, que se empezarán en un par de semanas. Así que, que nada, súper contenta de poder, de alguna manera, virtualmente, poder seguir llegando y seguir entregando algo de nosotros, ¿no? Así es. Esos son los proyectos más cercanos, una obra de teatro que la hemos visto truncada, porque ese año íbamos a hacer El Jardín de Alao, una obra muy bonita, pero bueno, al final se ha tenido que suspender. Así que, el teatro sí, creo que va a tener que esperar un poco. Pues bueno, pues muchas gracias, Monserrat, por venir aquí al canal, por responder a las preguntas. Nada, pues si quieres decirles algo a la gente que te está viendo. Pues nada, que muchísimas gracias a ti, Dani, primero, y que tengamos mucha paciencia y sobre todo mucha calma, mucha fe, mucha confianza y mucho positivismo, que creo que es lo que más necesita el planeta y todos para sanar, para lograr vencer a esto que nos está sucediendo, que yo ni lo nombro, te lo juro. No, pero creo que mientras más nos alineemos en confianza y en positivismo, vamos a salir de esto de la mejor manera. Y no olvidar que el planeta nos está agradecidos, así que no volver a lo mismo, sino intentar seguir ayudando de alguna manera, ¿no? Aunque sea de a poquitos, siempre va a ser algo. Pero un cambio, sobre todo un cambio urgente. Ya, sí, totalmente, totalmente. Pues muchas gracias, de verdad, por venir al vídeo. Simplemente, pues chicos, si os ha gustado, darle like, compartir el vídeo. Dejo tus redes sociales abajo para que te sigan, si te parece bien. Sí, gracias. Así que ya sabéis, ir a seguirla y a darle gracias por la entrevista. Y nada más, un besito y adiós. Gracias, Dani. Chao.